Ya son las dos de la tarde y ya hace mucho calor Ya se me escuchan las voces, los niños todos hablando Con la esperanza de que el día se acabe hoy Aunque falta mucho y me lamento Sigo atendiendo lo que dice el profesor Yo también estoy abriendo y sigo en mi pensamiento Cuando me dan ganas de mirar solo al negro Y así acaba la presión Para la venta que suele la campana Ahora prende a mí no sucede nada Solo dice que la clase terminara Ya me estoy cansando Ahora el hombre que está a gocesando Los demás se están agonizando Solo un novillo de joven escrito Ya están vivos Sí, aquí otra vez Se te caes una tan aburrida No veré a toque más Nananananananananananana Oh, me escucharemos Ne gire, bye bye Adiós en la sensación de si yo confías Sí, opino a la vez A todo el mundo que soco sin más No va a buscar en yo nada Nananananananananana Oh, parare de jugar Esta es mi vida Y así continuaré jugando Seguiré hasta yo no poder más Me levanté y me hallé Acostada dentro del salón Yo me había dormido Mi estrés me ha consumido Cuando miré que ya todo se había ido Mi saco de mi salón Encontraré si bien besado De mi se olvidado La clase ya ha empezado Aunque tarde El acta se terminaría Hoy Ya es la finalización Yo me paro de mi pulite Escucho lo que que se decide Todos salen sin que me explique Te daré Ya que no se salen la campana Todos cotonlizas en las caras Y a mí no debes en mi cama Ya está en mi poste Sabí otra vez Te te caes una toda tu vida No me lejan proche No, 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 no Estudiaremos Ne gire, bye bye Adiós en la sensación de si yo confías Sí, no, 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 no ¡Sano, no, 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 no! Todo es distanza Y ahora lo quejen Contraís Sentar ¡Sano y RobleHण! ¡Sano que todo y no, no no! No, no, no y RobleHu unawia, ¡Zor podría besado! ¡H systemado11 notamente no��nie! ¡H systemado11 escrita! La historia del福 ¡TeHub ci 산Contello Gracias por ver el video.